Mi nombre es Mercedes Salazar, nosotros tenemos una compañía de joyería y accesorios de moda. Yo estudié joyería en México apenas salí del colegio, fue como digamos la primera etapa de la historia de esta marca, en la que aprendí como todas las técnicas artesanales que el maestro artesano le enseña a sus discípulos para manipular los metales. En alianza con mi esposo, que es Diego Martínez, empezamos a hacer una empresa que hoy en día se llama Mercedes Salazar Joyería, siempre como trabajando muy en Mancorna juntos, metiéndole ganas a esta empresa desde el principio, pues digamos que los dos. Digamos que lo que empezó como de alguna manera un juego en la casa con pocos artesanos ayudándome, pues terminó hoy en día en una empresa que tiene pues más de 50 empleados directos que trabajan con nosotros y yo diría que unos 50 empleos indirectos que tienen mucho que ver con el tema del trabajo de los campesinos artesanos y de los indígenas artesanos. Nosotros empezamos a incursionar en el tema de tener una página web desde hace como yo diría que unos 12 años. Hemos digamos sido como estas personas que han aprendido como in-house todo el tema de la página web, hemos contratado unas personas, otras y diría que hoy en día pues ya como que tenemos un aprendizaje pues mayor, aunque siento que este es un tema que nunca se termina pues de aprender y de mejorar, las páginas web son súper exigentes, pero hoy en día es como tener otra tienda y es como tener una tienda con acceso al mundo. Entonces es pues digamos que me parece que entre las tiendas es tal vez la tienda más importante hoy en día para una marca. Siento que las páginas web funcionan muy de la mano con las redes sociales. Digamos que las personas ven un producto en Instagram, en Facebook o en alguna red social, en una revista y lo primero que buscan es la página web para contactar a la marca o para comprar el producto. Es casi como que la gente sabe que está a un clic de poder comprar los aretes que vio en una revista o en la televisión o en Instagram. Yo no estoy muy segura que el comercio electrónico sea el futuro de la economía de Colombia. Siento que todavía nos faltan pues muchos años para llegar ahí. Siento que Colombia va por un buen camino, que la gente le está perdiendo miedo a entregar su tarjeta de crédito, a hacer los pagos necesarios pues para que esta ecuación funcione, pero todavía nos falta. La página web de todas maneras es un tema un poco impersonal, pero pues la gente cada vez tiene menos tiempo, tiene pues no sé, las necesidades son más rápidas, quieren el producto ya, no quieren esperar ir de viaje para comprarlo. Entonces pues seguramente el comercio electrónico sea el futuro económico del mundo. ¡Gracias!